¿Cuáles son tus pecados? Volé en mil pedazos a otro cáncer de la sociedad. Parece ser que nuestro asesino serial está de regreso. Tu padre continuó investigándonos. ¿Sabemos algo nuevo del asesino? Hace un par de días volvió a atacar y resulta que mató a un patán. Era el mismo sujeto que asesinó y violó a toda su familia. ¡Muy niñas no! Y como ya es costumbre, tomó justicia por sus propias manos. Entonces, ¿es un justiciero anónimo? No, eso no es justicia. Eso es asesinato. Porque un psicópata como ese es como un perro con rabia. Nunca sabes cuándo va a atacar. Gracias a nosotros, hay un asesino de niños menos en este planeta. Desintegra los restos de la extrovertida Julieta. ¿Qué estupidez acabas de hacer? ¿Estás demente? ¿Qué te pasa, cirujano? Se suponía que teníamos un trato, cabrón. Un cirujano no debe dejar morir a su paciente solo por cuestiones económicas, como ustedes lo hicieron ayer con ese pobre niño. ¿En serio crees que un cerdo como este merezca estar libre por las calles? Necesitamos conocer todos los movimientos de este cabrón. ¿Y por qué no estamos haciendo nada al respecto, maldito psicópata? Porque tú solamente eres producto de mi imaginación, no se te olvide. ¡Te equivocas! ¡Tú estás despertando mi coraje! Yo soy un ángel de la destrucción. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video